¿Qué pasa con el sindicato? Nosotros conformamos el sindicato, nos concedieron la personalidad jurídica, con lo cual antes de fin de año tendríamos que estar negociando convenio colectivo de trabajo. Ante esta realidad, la Cámara Empresaria, los dueños de las empresas, para poder evadir eso, digamos, han hecho un intento que es exigirle a los choferes que se inscriban en el monotributo. Pero hoy, gracias a Dios, la mayoría de las empresas ha retrocedido en esto. Nos queda solamente la empresa Láser, que ha amenazado con que el lunes, al que no esté inscrito en el monotributo, no le van a dejar tomar servicio. Con lo cual, también quiero avisar a los clientes de la empresa Láser que tomen sus precauciones, porque si llegan a bajar un solo de nuestros choferes, la empresa Láser no va a trabajar el lunes de la mañana porque haremos paro. Estamos en este conflicto, digamos, la CTA ha pedido una audiencia hoy a la mañana al Ministro Esmaldone para que tercien en el conflicto, porque la Cámara se niega a sentarse a negociar con nosotros. AFIP ya el año pasado dictó una resolución general que intimaba a las empresas que inscribieran a los choferes en un registro provisorio, lo incumplieron y ahora aparecen con este manotazo de ahogado, digamos, de exigir que nos inscribamos en el monotributo. Lo cual para nuestros choferes, para nuestros afiliados es muy grave, porque no solo inscribiendo en el monotributo negamos nuestra relación de dependencia, sino que, por ejemplo, si tenemos un accidente, la empresa no se hace responsable. La ciudad de Paraná son 1.000, 1.500 choferes, los datos exactos no los tenemos porque las empresas, entre otras cosas, se niegan a darnos los datos. Hay unos 900 autos habilitados y, bueno, el cálculo es que son 1.000, 1.500 choferes. Nosotros queremos colaborar en todo lo que sea para evitar los remises truchos, para mejorar el servicio, para mejorar las unidades, porque en realidad es un beneficio para nuestros afiliados también, porque, como digo siempre, si a un pasajero le molesta viajar en una unidad que no está en mal estado, imagínese lo que nos cuesta a nosotros, que estamos 12 horas por día. Pero si sostenemos firmemente y desde este punto no nos bajamos, es que para mejorar el servicio lo primero que hay que hacer es regularizar al trabajador. ¡Suscríbete al canal!